Pero lo que sí tienes es esta máquina de sentir con la que puedes experimentar algo ahora. La gente dice, estás aquí en el planeta Tierra para sufrir. Cuanto más sufras, mejor será para ti el cielo. Acabo de hablar sobre esto en Buenos Aires. Y les dije, vale, si estás aquí para sufrir, entonces tienes la máquina equivocada. En ese caso, el creador ha cometido un fallo. Porque esta máquina no sirve para sufrir. Si se corta, inmediatamente comienza a sanar. Si fuese una máquina para sufrir, no debería curarse. La herida se quedaría abierta y seguiría doliéndote, doliéndote y doliéndote durante el resto de tu vida. Esta máquina, cuando toca algo caliente, se aparta rápidamente. Si hubiese sido creada para sufrir, al tocar algo caliente, se quedaría quieta. Sería la máquina equivocada. Equivocada. Cuando pasa algo malo, no queremos ni verlo. Pero si hay algo bueno, nos encanta. Que escucha música y se embeleza. Le encanta disfrutar. Así es como eres tú. Así estás hecho. Consiste en ser verdadero con la verdad que hay dentro de ti. Apreciarla, disfrutar de ella y estar agradecido por cada uno de tus días. Permitir que el corazón se te llene de gratitud. Cada día, entender, no cuestionar, sino comprender que existes. Cada día, visitar ese templo interior. Cada día, leer ese libro sagrado que no tiene palabras. inclinarte ante ese altar y maravillarte. Maravillarte. maravillarte de que a pesar de estar rodeado de un caos prácticamente inconcebible, dentro de ti exista tanta serenidad. No creo que pueda medirse la distancia que separa lo interno de lo externo. En el exterior hay una confusión inconmensurable. Y en el interior hay una serenidad inconmensurable. Tranquilidad. Esto es lo que se puede apreciar de verdad. Y entre todas las cosas que has comprendido a lo largo de tu vida, y entre todas las que aún te quedan por entender, comprende esto. DIFREX ESTIMAR Gracias.